Con mi teleférico, La Paz es una ciudad sin límites para transportarse y seguimos invirtiendo para modernizar la ciudad. La gran licencia de inversión de votar es 794 millones de dólares para nuestro teleférico de Tecnología de La Paz. La nueva línea celeste volando al Prado conecta el centro con la curva de Olguín en tan solo 11.8 minutos. 2.7 kilómetros, 27 torres y 159 cabinas. Felicidad es La Paz, porque te mereces el mejor teleférico del mundo. Mi teleférico, uniendo nuestras vidas.